En el módulo gestión básica de la información, actividad número 8, trataré sobre los sistemas de información institucional y sistemas de información en internet, uniminuto. Este proyecto es presentado por Lady Viviana Suárez Soto, Sergio Alexander Luna Camargo y su Lady Paola Hernández Moura. Empecemos. Aulas Virtuales Para acceder a la plataforma virtual Uniminuto, podremos ingresar por Google, seguido introduciremos nuestro URL aulas.minuto.be Seguido podemos dar Enter y el sistema automáticamente arrojará nuestra página principal conocida como la plataforma virtual Uniminuto. Como podemos observar en estas diapositivas, el esquema de la plataforma está estructurado de manera ordenada. Podemos observar en la imagen superior izquierda la pantalla de la universidad correspondiente a las aulas virtuales. Allí tomaremos como base el predado a distancia. Al dar clic, el sistema arrojará la diapositiva que encontramos a la parte derecha. Esta nos da la opción de ingresar por un usuario personal. En la diapositiva superior izquierda encontramos los programas semestrales, programa presencial, pregrado a distancia, el cual tomaremos como base o como ejemplo para saber cómo acceder a esta plataforma. Aquí debemos introducir nuestro correo institucional, el cual fue entregado por la universidad y que también es utilizado para entrar a la base Génesis, en la cual consultamos nuestras calificaciones. Aquí tomaremos como ejemplo una de las estudiantes correspondientes a la carrera Administración de Empresas. Ingresamos usuario y contraseña, damos Enter y el sistema automáticamente arrojó la siguiente diapositiva, en la cual encontramos cursos como proyecto de vida y gestión básica de la información. Aquí podemos observar, además, como podemos ver, el sistema está estructurado de una manera organizada. Su facilidad de utilización es increíble. Por eso, en la siguiente diapositiva mostramos el esquema relativamente completo de un estudiante. Como podemos ver, a la parte izquierda encontramos sus cursos, materias y sus códigos de asignación. Además, podemos consultar nuestras calificaciones. El sistema mismo arrojará alertas cuando el estudiante debe presentar actividades. El mismo cuenta con fecha y hora límite. Biblioteca Uniminuto, Sistema Nacional de Bibliotecas, Rafael García Egeros. Como podemos observar, esta es la biblioteca virtual. Aquí observaremos el menú de acceso, el cual muestra el inicio y el link de quienes somos, donde se va a conocer nuestra misión y visión, reglamento interno, bibliotecas, redes, alianzas y biblioteca en cifras. En el menú de herramientas de búsqueda encontraremos bases de datos, catálogos en línea, libros electrónicos, repositorios institucional, portal de revistas, Uniminuto. En este mismo menú observamos en el contaderecho del monitor, de hecho son los sitios que más utilizamos en la biblioteca. Para acceder a catálogos en línea, en caso de los alumnos, debes ingresar tu ID como usuario y este mismo como contraseña y posteriormente se podrá visualizar así. En el siguiente menú, llamado Recursos para el Aprendizaje, encontraremos guías y tutoriales, el cual nos facilita la elaboración de trabajos y actividades entregadas por los tutores. Además, referencias virtuales, bibliografías básicas de los programas y capacitación en herramientas de búsqueda. Para este, llenas un formulario de descripción. Igualmente, en el menú de Recursos para la Investigación, encontramos herramientas de la medición científica, gestores bibliográficos, derechos de autor y normas APA. Este, para la estandarización y estructura de trabajos. Además, a través de instrucciones detalladas paso a paso, encontramos lo siguiente. Obtenemos un resumen de un nuevo tema de forma rápida, rasteamos citas, identificamos autores y además mantenemos actualizadas las búsquedas. Evaluamos normas para comunicaciones por Internet. En este caso, hablaremos de la netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? La netiqueta, para ponerlo en pocas palabras, es la etiqueta que se utiliza para comunicarse en la red, o sea, la etiqueta del ciberespacio. Etiqueta significa las normas requeridas por la buena educación o prescritas por una autoridad. En pocas palabras, es para comportarse adecuadamente en línea. Ahora, hablaremos de bibliotecas virtuales. Es una colección de objetos digitales que sirve para una comunidad de usuarios definida. En este caso, estudiantes uniminuto. Observamos que las bibliotecas virtuales cuentan con las siguientes ventajas. No hay horarios de consultas o retiros. Se tiene acceso a todos los libros. Incluso no debemos trasladarnos hasta el sitio en físico. Los libros digitales no se estropean. Como vemos, en esta diapositiva, mostramos o utilizamos como ejemplo el siguiente material. La Biblia. Como vemos, la gama de información de las bibliotecas virtuales es acta. Por eso, recomendamos a todos los estudiantes utilizarla. Al hablar de discos virtuales, nos sumamos al atrevimiento de sugerir el Dropbox. En este, podremos decir que estés donde estés, podrás colocar tus archivos y podrás obtenerlos desde cualquier computadora, teléfono o tablet. Edita documentos, agrega fotos automáticamente y muestra videos desde cualquier lugar. Para tener acceso al programa, solo debes registrarte con tu correo y contraseña. Finalmente, vamos a conocer nuestra finalidad con respecto a este pequeño tutorial. Como vemos, estos materiales sirven de ayuda para todos los estudiantes un minuto. Por eso, queremos que todos ellos conozcan de las herramientas y puedan sacar el mejor provecho. Al entrar en detalle, notamos que muchas personas no han conocido de estas. Referencias. Aulas virtuales. Punto del minuto.